Hemos llegado a la vigésima primera entrega, estrenada en 1997, la que fue usada como material para Power Rangers en el espacio, contando con 51 capítulos, una película y un especial. Un bully molesta a los pequeños en un centro de arcade, apostando que si los vence, nunca podrán volver. Un chico acepta su desafío y en un juego de peleas le da una lección. Luego es llevado hasta el centro digital nazada por unos misteriosos hombres, en donde el profesor Eikichi Kubota. Un momento yo te conozco, eres el padre de la familia Anita de Oranger. Revela que dicho arcade simula las habilidades en combate que con tanta urgencia necesitan, y los mejores serán elegidos para un proyecto secreto. El nombre de dicho juego es Dengi Sentai Mega Ranger. Esto es Serias Nico, y sin más preámbulos, comencemos. Otros cuatro estudiantes desean investigar las instalaciones por diversos y extraños rumores que rodean a esta. No los dejan pasar, pero justo ocurre un terremoto. Aprovechando la conmoción, se cuelan en el edificio hallándose con su compañero. Cuando el profesor les pide que se vayan, todo comienza a derrumbarse. Esto es obra del imperio eléctrico malvado, Nejireia, cuyo gobernante es el rey Javius I. Y sus secuaces son, el Dr. Hinelar, la General Androide Cibolena, Vivi Devi, el Diablillo, y Yugande, el Guerrero Robot. Quienes provienen de la dimensión de Nejireia, y plantan una bomba enlazada. No hay tiempo para buscar a los verdaderos héroes. Sin embargo, los cinco jóvenes con actitud son expertos en el juego, y gozan de una gran inteligencia. Por lo que el grupo de científicos de la International Network of Excel Science and Technology, también conocida como INET, les entregan los Digitizers, sus Morphers, y con estos se transforman... 335. Install. Ellos son... Kentadate, un genio de los videojuegos. Aunque no tenga tan buenas notas como sus compañeros, demuestra un gran potencial. Con el Drill Saver, se transforma en Mega Red. Koichiro Endo, el presidente del club de investigación de su escuela, jugador de soccer. Con el Mega Rod, toma el manto de Mega Black. Shun Namiki, el lobo solitario, aspirante artista gráfico de computadoras. Con el Mega Tomahawk, asuma el rol de Mega Blue. Shisato Yogazaki, experta en el canto, que sueña con ser una fotógrafa profesional. Con el Mega Slink, es Mega Yellow. Y Miku y Mamura, amantes de la comida dulce, la más infantil e inocente, también odia la tarea. Con el Mega Capture, se transforma en Mega Ping. Todos juntos, forman al vigésimo primero equipo del Super Sentai, Denji Sentai, Mega Ranger. A quienes se les cargan en sus trajes todas las habilidades del juego, y acaban con los Kune Kune, los patrulleros de la temporada. No obstante, todo estaba planeado por los enemigos, quienes activan los explosivos, y la base poco a poco comienza a estallar. La única salida, tanto de ellos como del personal de las instalaciones, es adentrarse en un enorme transbordador espacial, el Mega Shuttle. Justo alcanzan a salvarse, y van hasta el espacio, en donde se unen con el proyecto Mega Ship, una enorme nave que será su nuevo centro de operaciones. Aquí, el profesor les menciona que en el casco de sus trajes, aparece un símbolo, en el de Mega Black, un satélite, Mega Blue, una televisión, Mega Yellow, una cámara digital, y Mega Pink, un teléfono celular. Esto significa que tienen habilidades similares a ese tipo de tecnología. Mientras que Mega Red, posee un PC Gamer Master Race, o sea, pueden programarle distintos tipos de técnicas. A su vez que ahora que usaron los Digitizers, están unidos a su ADN, por lo que solo ellos pueden usarlos, y no tienen los suficientes recursos para crear más. Detectan actividad enemiga, y regresan a la Tierra a combatir. Los malvados envían a una bestia Neshire, los monstruos semanales, y lo llevan a un espacio digital en el que desatan sus técnicas. Cuando están por acabarlo, huye volando, y los héroes reciben sus nuevos vehículos, los Cyber Sliders, capaces de llevarlos hasta el espacio. Al seguirlo hasta ahí, se refugia en la nave de los villanos, y son atacados por esta, por lo que se retiran hasta la Megaship, en donde activan la transformación, cambiando al Denji Gatai Galaxy Mega. Usando sus habilidades a altas velocidades, resisten todos los disparos, y acaban con la fortaleza de los malvados. Los chicos están felices, pues han cumplido su misión. No obstante, se enteran que estos, no estaban muertos, andaban de parranda. Sus aventuras, están recién comenzando. Aunque a Chu no le interesa, pues estos interponen ante su sueño llevando en el equipo. Quenta no lo entiende y se molesta, pero al explicarle lo importante que es su meta, lo apoya. Los enemigos atacan el edificio en donde se encuentra, y cuando Date lo va a salvar, esta interpone su objetivo ante su seguridad, por lo que lo protege. Al darse cuenta de su sacrificio, se da cuenta de su egoísmo, por lo que al trabajar en conjuntos amistán y vencen al malvado. Su actitud cambia, aunque de pronto, frente a ellos, aparece Ginelar con Vividevi, el cual aprendió una nueva habilidad que puede hacer engrandecer a los monstruos de turno. Tras ello, llaman al Galaxy Mega, y con su Mega Shield y Mega Saver, acabarán a toda amenaza gigantesca. Mega Ranger, win. Luego conocemos a Shintaro Wada y a Jiru Iwamoto. Un momento, yo te conozco, eres boy de Jiru Ranger. Este último habla por su amigo, pues es muy tímido, y le dice a Miku que deben reunirse en cierto lugar, o si no, harán públicas sus fotos, revelando su secreto. Al ir hasta allá, descubre que es una cita, pues Shintaro la encuentra linda. El problema es que justo a donde van, es atacado por la bestia de turno, y ahí se encuentra un nuevo tipo de generador de energía, sumamente delicado. Al estar atrapados, el equipo los salva con un nuevo vehículo, el Digitank, y acaban al malvado. Una vez el problema se soluciona, se entera que las fotos que tenían no eran sobre su identidad secreta, sino que de cuando ella se duerme y come en clases. Además que lo rechaza, pues menciona que le gusta alguien más. Y con esto llegamos a un cambio importante en la franquicia, pues los episodios de Super Sentai, dejan de ser emitidos los viernes a las 5.30 pm, para pasar a los domingos a las 7.30 de la mañana. Además de que su duración habitual, era de aproximadamente 19 minutos y 56 segundos, pasando ahora a los 24 minutos con 21 segundos, para marcar un segmento de 30 minutos completos, incluyendo los anuncios. Volviendo a la historia, Kenta prefiere pasar sus ratos libres jugando videojuegos antes que estar con sus amigos. Kubota le dice que debería juntarse más con estos, pues lo más importante es el trabajo en equipo. Aún así, cuando son desafiados por Yugande, el primero en apresurarse es Mega Red, siendo atrapado en su dimensión virtual en donde pelean en un 1x1 sin camiseta. La batalla es sumamente dura, y es nuestro héroe quien termina derribado. Cuando el villano prepara su técnica más poderosa, los demás consiguen entrar, y Koichiro se interpone ante el ataque terminando con el casco roto, y sumamente lastimado, obligándolos a huir. Los chicos le dicen a Date que piensa muy poco antes de actuar. Endo, quien el doctor dijo que se mejoraría, le explica que su actitud por ganar está bien, pero debe confiar más en los demás. Completamente apenado, habla con Eikichi, el cual le cuenta la historia de su mejor amigo, Samejima, un viejo colega que fue el primero en descubrir Nezireya. Pero su obsesión por querer saber más lo llevaron a ser sumamente imprudente, por lo que al final terminó teletransportándose a dicha dimensión. Tras esto, nunca más su poder. El robot malvado lo vuelve a desafiar, y este, conociendo las consecuencias, acepta. Su enemigo ya es gigante, pero entonces llegan todos a ayudar. Confiando plenamente en estos, invocan al Galaxy Mega, y acaban con el malvado. Sin embargo, el imperio lo revive, como Yugan de Relief. Con su nuevo cuerpo, es mucho más poderoso al usar otro tipo de energía. No obstante, aún no podrá pelear, pues deberá aprender a controlar su fuerza. Luego conocemos al profesor Ken Oiwa, el cual es sumamente perezoso, y todo lo contrario a Koichiro en seriedad. Lo que hace que el estudiante se moleste con este. En un examen de él, se equivocó al momento de transcribir sus alternativas a la hoja de respuestas. Por lo que terminó sacando una nota sumamente baja, lo que hace que se distraiga a la hora de pelear. Con esto, llega la conclusión de que para tener una mente clara sin problemas, para así salvar al mundo, lo mejor será que abandone la escuela. No obstante, quien le dice que no debe rendirse, que un error o una derrota, no significa que haya perdido la guerra. Con sus palabras, lo llena de determinación, y pueden acabar con la criatura de turno. Luego, el estudiante trata de hacer que su profesor sea un poco más serio, y viceversa. Después llega una maestra en práctica, Misa Otome, de la cual Kenta se enamora. Endo le dice que no se acerca a ella, para no infectarla con su estupidez. Y cuando se van a hablarle, Sean ya estaba charlando con ella. Vamos, ¿quién no se ha enamorado de una profesora alguna vez? Sin embargo, guarda un secreto. Ella y su novio desarrollaban un chip capaz de crear una nueva forma de vida. Sus investigaciones terminaron el día que él murió. Se quedó con la tecnología, y si Borena la ataca para quedársela. Date no alcanza a detenerla, pero sí a salvar a su amada. Cuando sabe que estará bien, ella abre sus sentimientos, y al ir a combatir, vuelve a toparse con Jugande. Probando su nuevo cuerpo, derrota a Mega Red, y destruye su Drill Saver. No obstante, sus amigos lo ayudan creando, el Multi Attack Rifle. La primera combinación de armas, en la que los cuatro las unen. Y gracias a su potente disparo, ahuyentan al malvado. Luego, acaban con la criatura que la villana creó, usando el chip, y de paso destruyendo a este. La profesora, quien se enteró de la identidad de su estudiante, le dice que no le dirá a nadie. Pero le deja una tarea, debe aprender lo que es el verdadero amor. Luego se marcha, prometiendo que se graduará. Los patrulleros invaden la ciudad, y los héroes la tienen complicada al enfrentarse al Ray Kune Kune. Por lo que reparando el arma de Kenta, convirtiéndola en el Drill Sniper, de un disparo lo derrotan. Al engrandecerse, utilizan el Booster Rifle Shoot del Galaxy Mega, y acaban con el jefe de las criaturas sacrificables. Una polilla los infecta con un veneno que solo les deja 24 horas de vida. Intentan buscar una solución, pero es imposible. El tiempo se les va acabando, y comienzan a hacer lo que más desean para disfrutar sus últimos momentos. Hasta que empiezan a ver a toda la gente con sueños y esperanzas, que también fue infectada. Por lo que se determinan a luchar. Una vez vuelve la bestia, consiguen a duras penas quitarle una antena para llevarla a su base. Y así, los científicos de la INET creen una cura. Pelean hasta el último momento, y justo, son salvados. Así como también la de más gente, pues el antídoto fue llevado a los hospitales. Con mucha más energía disparan por primera vez el Multi Attack Rifle, en conjunto al Drill Sniper. Siendo este, su nuevo Finisher, con el que acabarán a los malvados. Luego, Kenta no tiene dinero porque se lo gastó todo comiendo. Y nos enteramos que Miku se compró un vestido de novia porque quería confesarle sus sentimientos a Sean. Y hablando de, van de viaje escolar y a esta le encanta todo. Quiere visitar cada lugar posible y comienza a ser sumamente hiperactiva. Llegando a causarle problemas al equipo, sobre todo a Chisato. Cuando los malos atacan, Vivi Debbie le dispara a Megapink, debilitándola por completo y haciendo que pierda la conciencia. Pero al despertar, se encuentra perfectamente bien. Y no solo eso, sino que ahora es lista, calmada, sabe qué hacer, puede liderar. Tiene un IQ de 800 y es increíblemente fuerte, pudiendo utilizar sin ningún problema todas las armas de los demás. A todos les cae bien esta Super Miku, pero tiene un efecto secundario. Y es que sufre intensos dolores de cabeza. Cuando se presenta el mal, esta no quiere derrotar al monstruo de turno. Pues sabe que si lo hace, dejará de ser así y se pone triste. Pues la prefieren a su versión anterior. Los chicos no tienen de otra que enfrentarlo siendo uno menos. Y están por ser vencidos. Hasta que Yogasaki le dice a su amiga, que a pesar de ser bastante torpe. Todos la quieren tal y como es. Esto la anima a combatir y juntas derrotan al sapo, regresándola a la normalidad. Y luego tenemos una escena en traje de baño. Otra noche, una enorme nave surca los cielos. Y una gran invasión comienza destrozando gran parte de la ciudad. Lastimando y secuestrando gente. Mega Red salta a la acción. Y por una trampa del enemigo, lastima a Takeshi. Uno de los niños con los que suele jugar. Dejándolo sumamente grave en el hospital. Kenta ya no desea seguir luchando y pierde la motivación. Todo esto era obra de Gire, el nuevo general de Najireia. Enviado por el mismísimo emperador para ayudar a sus secuaces. Los cuales ya han fracasado bastante. Los chicos intentan animar a Date, pero es Eikichi quien lo motiva a seguir. Junto con las palabras de Takeshi que no lo culpa por su estado. Tras esto le entregan el Battle Riser. Un dispositivo capaz de incrementar sus poderes. Con el botón 1 golpeará. Con el botón 2 disparará. Obligando al nuevo malvado a huir. Y salvando el día rescatando a los niños secuestrados. Con esta nueva adquisición podrá controlar una nueva nave. Pero les falta el programa para activarlo. Aquí conocemos a Shougo. ¿Quién fue quien la creó? Este es un ingeniero técnico que le hace mantención al Mecha. El tema es que su padre, el Dr. Kawasaki. Fue quien lo programó. Y solo les dará el disco de acceso si despiden a su hijo. Kenta va con este a hablar con él. Mientras los demás se enfrentan a un poderoso cocodrilo que puede duplicarse. Al preguntarle el por qué de su decisión. El Dr. dice que se siente orgulloso de su hijo. Y sabe que está haciendo lo que más ama en la vida. Pero no podría soportar perderlo. De pronto, Shougo es atacado por los malvados. Y Mega Red lo salva enfrentándose una vez más a Girel. Tras ahuyentarlo, Kawasaki se da cuenta de su horror y la entrega al programa. Por lo que llama a la enorme nave que se convierte en un robot. Ahora cuentan con el Delta Mega. Y con sus poderosos disparos acaban a las criaturas de turno. Un monstruo revive bestias del pasado. Y para empeorar las cosas, controlan a su más reciente adquisición. Al enfrentarlo, robot gigante contra robot gigante. La tienen complicada al no querer dañarlo. Al final, solo hay una alternativa. Pero es muy arriesgada. Unir ambos mechas. Si les sale bien, tendrán un arma mucho más fuerte. Si les sale mal, los perderán a ambos. Kubota no desea apostar. Pero todos los miembros de INET le piden que confíe en el equipo. Así que inician el proceso. Y aún tras algunas dificultades, consiguen combinar al Galaxy Mega con el Delta Mega. Formando al Shouden Jigatai Super Galaxy Mega. Con el que revientan a todos y cada uno de los monstruos engrandecidos. Y tras vencer sin problemas a una bestia. Un misterioso motokero les confiesa que conoce sus identidades secretas. Y aunque el equipo nunca estableció de manera oficial quien era el líder. Es este sujeto quien considera a Koichiro como tal. Al ir a combatir una vez más. Se dan cuenta que su enemigo es la misma criatura con la que se enfrentaron antes. Y se les revela que solo era una copia para recopilar la información de sus armas. Y así anular cada uno de sus ataques. Al no poder dañarlo, caen vencidos. Y cuando los iba a acabar, llega el mismísimo motociclista. Quien es re canchero. Este es Yusaku Hayakawa. Quien utiliza el Keitizer M.I.G.A. Mega. Para convertirse en Mega Silver. Al no tener datos de sus habilidades con su Silver Blazer. Lo acaba. Luego cuando los demás lo derrotan en su forma gigantesca. Simplemente se marcha sin dar explicaciones. Siendo este el primer Silver Ranger de la franquicia. Gracias a los científicos de Ainet. Nos enteramos que este es el jefe del proyecto Mega Espacial. Y que esa es su labor. Además de que el traje que utiliza no es el sexto. Sino que técnicamente el primero. Pues fue diseñado por el mismo Yusaku. Para servir como el prototipo de los demás. Cuando el peligro llama. Hayakawa desea ir a ayudar. Pero su Keitizer es bloqueado por Kubota. Quien lo regaña por desacato. Y no cumplir con sus deberes. De igual manera el equipo cae en la trampa del enemigo. Y él es el único que puede ir a salvarlos. Con la autorización de su superior va a combatir. Y descubrimos que sus habilidades son las más poderosas. Pero debe pagar un gran costo por ello. Pues su transformación solo dura 2 minutos y 30 segundos. Con el tiempo que dispone. Gracias a su autoslider. Que se convierte en una increíble motocicleta. Arruina el plan de Girael. Destruye a uno de los monstruos de turno. Y ayuda a liberar a los demás. Quienes terminan por salvar el día. Luego quiere unírseles. Pero es llevado por los científicos. Desde ahora en adelante. Se escapará del laburo. Para echar una ayudita. Y como olvidar cuando la abuela de Chisato la visita. Y la molesta para que consiga un novio. Cuando se entera de su identidad. Entiende que ha madurado. Y sabe que puede cuidarse por sí sola. Despidiéndose. Y de cuando Miku demuestra su potencial. Al poder utilizar el Battle Riser. Acabando con el malo semanal. Por lo que el emperador. Está sumamente disgustado con todos. Por haber fracasado una y otra vez. Esto hace que Girael tema por su vida. Por lo que charla a solas con Yugande. De que deben unir fuerzas. O si no. Hasta el mismísimo doctor podría caer. Acepta. Y luchan en conjunto. Sin embargo. Cuando llega el equipo a pelear. El malvado. Ataca a su compañero por la espalda. Y al estar debilitado. Se posesiona de su cuerpo. Para fusionarse en un solo ser. Llega a Girael. Con sus nuevas habilidades. Congela a las chicas. Le rompe el casco a Sean. Quien defendía a Kenta. Y Koichiro se sacrifica siendo capturado. Para que los demás escapen. Al despertar. Namiki pierde la memoria. Y su amigo intenta hacer que recuerde. A la hora de la verdad. Conectan sus sentimientos. Y redescubre quien es. Ambos trabajan mejor que nunca en equipo. Derrotan a la fusión. Y los separan. Salvando a los chicos. Se vuelven a unir para engrandecerse. Pero al momento de recibir el golpe final. Se separa a propósito poniendo a Jugande como escudo. Dejándolo en un pésimo estado. Pero ganando el tiempo suficiente. Para huir. Shiborena y Vivi Devi lo acusan de traidor. Genelar le pregunta por qué lo hizo. A lo que le responde. Que deben ganar a cualquier costo. Así que el Doc le entrega una fórmula. Que tenía preparada para Jugande. Esta desbloqueará. Todos sus poderes escondidos. Mientras que los chicos se reúnen con Shogo. El cual diseñó un nuevo programa para el robot. Este termina lastimado. Y los chicos abrumados por la fuerza del malvado. Y cuando los va a acabar. Comienza a sentirse mal y huye. Aquí aparecen sus compañeros. En donde el mismo Ginerar le confiesa que lo que tomó. Lo hará inmensamente poderoso. Pero poco a poco perderá todo tipo de conciencia en él. Tal y como dijo. Deben ganar a cualquier costo. Entre risas se marcha. Y Matt Gerell se engrandece. Causando un enorme caos. Ahora es una bestia sin control. El equipo combate. Y el Super Galaxy Mega no es rival para él. Llega Kawasaki herido. Pero con el programa. Confiándole su poder. Con este. Utilizan un nuevo finisher. El Big Bang Attack. Lanzándose ferozmente. Rodeados de un aura de fuego. Y a pesar de que el daño es colosal. El villano no cae. Y de él surge otra criatura. Giga Air. Juntos. Destrozan al Mecha. Y causan un gran daño a los chicos. Y al personal de la nave. Mega Silver llama. Dando la buena noticia. Ha terminado su proyecto. Por lo que Kubota ordena a los Mega Rangers. Separarse del Galaxy Mega. Para ir directo a la luna. Mientras que Shogo tomará las riendas. Para proteger a la gente. Al llegar al satélite. Se adentran en la base secreta de Ainette. En donde Yusaku los aguardaba. Enseñándoles en lo que ha estado trabajando. Otorgándoles. Las Voyager Machines. Al usarlas. Son emboscados por el calamar. Que los siguió hasta el espacio. Y aprovechan la oportunidad. Para aprender a controlarlas. Trabajando en equipo. Lo acaban sin problemas. Y regresan a la tierra. En donde se les avisa. Que aún pueden hacer una última cosa. Combinarlos. Al hacerlo. Forman. Al Jingo Gatai. Mega Voyager. Y con su Mega Spartan. Destruyen de una vez por todas. A Gireo. Desde ahora. La base central será en la luna. Y Shogo les promete a todos. Que trabajará sumamente duro. Para reparar el Galaxy Mega. Así como también. Vemos que Hinellar. Comienza a ser menos condescendiente. Al tratar. Con su emperador. Una chica. Megumi. Trata de hablar con Kenta. Mencionándole. Que siempre lo observa. Desde la base lunar. Cree que ella está enamorada de él. Cuando le intenta dar algo. No hay tiempo. Pues se enfrentan a Yugande. Y su nuevo cuerpo. Ya pudiendo utilizar. Una fuerza descomunal. Con su espada. La Dark Crisis. Los dejan aprietos. Luego descubren que él. Era solo una distracción. Para que el verdadero enemigo del episodio. Haga de las suyas. Comenzando así. Con los nuevos malvados. Que serán creados. Con los restos de Gire. Dando nacimiento. A los Saiko Negilar. Para detenerlo. La chica por fin le entrega. Una actualización. Al Battle Racer. Pudiendo ahora. Utilizar el botón 3. El cual incrementa. En un 50%. El poder de su arma. Gracias a esto. Lo derrotan. Luego. Le dice a Megumi. Que anhela confesarle algo. Y cuando cree que tendrán una cita. Descubre que todo fue un malentendido. Por las circunstancias. Pues esta. Recibe una llamada de Shouhou. El cual. Es su novio. Y luego de Fútbol. Una mantis. Enfrenta a los héroes. Megasilver. Consigue herirlo. No la destruye. Pero la obliga a huir. Aún así. Era parte de su plan. Pues de esa manera. Descubre su debilidad. Luego. Date. Yimamura. Yimamura. Escuchen a Yusaku decir. Que no le queda mucho tiempo. Por lo que creen. Que se va a morir. Y planean pasar. Un agradable rato con él. Con comida. Fotos. Y hasta lloran. Cuando el peligro se presenta de nuevo. Hayakawa. Sorprende a todos. Al demostrarles. Que su debilidad. Ya fue solucionada. Pudiendo sobrepasar. Los dos minutos y medio que tenía. Gracias a ello. Acaban a la criatura. A esto se estaba refiriendo. Con el poco tiempo. Aclarando el malentendido. Con los chicos. Luego. Kubota se demuestra molesto. Pues una vez más. Le ocultó algo. En lo que trabajaba. A lo que le pregunta. Si es que hay otra cosa. Que le está escondiendo. Con una risa pícara. Le responde. Que no. Ahora deben enfrentarse. A su peor enemigo. La burocracia. El director de INET. Les reclama. Que nunca fue autorizado. Un sexto ranger. Así que ordena. Que entregue. El K-Tizer. Esto hace que quede indefenso. Ante el monstruo de turno. Y es secuestrado. Los chicos. Desacatan las órdenes. El director. Y van a combatir. Salvando a su amigo. Y hasta Kubota. Lo desobedece. Regresándole su morpher. En la batalla. Contra el enemigo engrandecido. Eikichi le menciona. Que es hora. De que su última invención. Se haga pública. Sorprendiéndose. De como lo sabe. Llama. A lo que. Secretamente. Había trabajado. El Mega Winger. Su propio mecha. Con el Winger Cannon. Lo daña. Y debe huir. Pero no es problema. Pues le entrega sus alas. A los demás. Para formar. Al Wynn Mega Winger. Y en la lucha aérea. Lo destruyen. Luego tenemos. El típico episodio. De los clones mal. No. Esta vez. Es diferente. Pues resisten. Sin problema alguno. Todos los ataques. De los héroes. Y revelan. Su verdadera forma. Siendo estos. Yadden Sentai. Neginenja. Quienes en cuestión de segundos. Los van a acabar. Hasta que justo llega Yusaku. Y los salva. Haciendo que se marchen. Kubota nos cuenta más. Sobre su viejo amigo. Antes de marcharse. Estaba trabajando. En un proyecto de trajes Rangers. Incluso más antiguos. Que los de los Mega Rangers. Y sus diseños. Son idénticos. A los de este nuevo equipo. Por lo que va hasta su vieja mansión. Investigar. Mientras que los chicos. Los siguen. Y se vuelven a topar. Con los malvados. Aquí. Eikichi. Es abordado. Por una proyección. Por fin. Entendiéndolo. Samejima. Su colega. Es el mismísimo. Doctor Hitler. Quien le dice. Que ahí. No encontrará nada. Y mientras siga usando humanos. Como soldados. En su lucha. Nunca lo podrá vencer. Además. Que le advierte. Que pronto. El conquistará. Tanto Neji Reiya. Como la tierra. El equipo la pasa mal. Cuando los Neji Ranger. Utilizan un poderoso rayo mortal. A lo que el emperador. Yavius I. Comienza a debilitarse. Todo. Es parte del plan del doctor. Quien creó a estos. Usando. La energía de su jefe. Aunque para no levantar sospechas. Hace que sus criaturas se marchen. Ha dejado un mensaje claro. No podrán. Contra él. Quien tapasa el tiempo en los arcades. Y el peligro se presenta. Debe apresurarse. Transformarse. Pero hay mucha gente. Así que se mete en una cabina fotográfica. Justo se tomaron fotos. Por una moneda trabada de una niña. Y al verlas. Conoce su identidad secreta. Esta es Ayumi. La cual lo chantajea. Para que vayan a comer. Y se diviertan. En un parque de diversiones. O si no. Les dirá a todos. Quien es en verdad. Esta le pide una roca lunar. Pues su sueño. Es conocer el cosmos. Con sus poderes. Podría fácilmente. Pero Date se molesta con ella. Y se va. Luego. Chisato la reconoce. Pues la vio en el hospital. En el que suele ayudar. Hablando con una enfermera. Descubren que se la pasaba. Visitando su hermano. El cual tenía el sueño. De ser astronauta. Lamentablemente. Murió. Kenta entiende la actitud de la niña. Y quiere confortarla. Pero justo. Neji Red. La toma de Ren. Y comienza la batalla. El solo. Daña severamente a los héroes. Y está a punto de acabar con Mega Red. Hasta que llega Neji Black. Y lo detiene. Pues está actuando por su propia cuenta. Sin seguir las órdenes del doctor. Por lo que se lo lleva. Tras la batalla. Date le regala a Yumi. Una roca de la luna. Y la lleva a conocer. El espacio. Y con esto. Llegamos a la película. Estrenada en marzo de 1998. Una concha. Una concha espacial. Llega a la tierra. Y un monstruo la desea. Este. Es el motoquero del espacio. Helmedo. Cuyo sueño. Es hacer que el universo. Sea una autopista soñada. Para las motos. Así que pelean por la almeja. Este. Es sumamente resistente. Cuando llega Yusaku. Tienen un duelo. All motorcycle. Y lo derrota. Al engrandecerse. Consigue dañarlo. Pero huye. Replicando lo que hacía de la criatura. Vayan con agua a la concha. Y Miku le pide un deseo. Un pastel gigante. Sorprendidos porque se cumplió. Se distraen. Y alguien se roba el tesoro. Al seguirlo. Se topan con unos extraños estudiantes. Al hacerles preguntas. Se enteran que son demasiado viejos. Para estudiar ahí. Y salen huyendo. Los pierden. Pero con un rastreador van a su guarida. El Pegasus Garage. En donde el viejo equipo. Recibiendo un mensaje de Dapu. Anhela proteger la almeja. Kiosuke le pide su almuerzo. Y llegan los Tenegireya para arrebatárselo. Los demás chicos también. Y se enteran que a quienes seguían. Al igual que ellos. Se pueden transformar. Axel Changer. Así. Los Denji Sentai Mega Ranger. Conocen. A los Yekiso Sentai. Karranger. Y combaten en equipo ahuyentando a los malvados. Tras esto. La concha se abre. Y de esta. Aparece un pequeño dragón hada. Llamado Picoto. El cual les menciona. Que viaja de planeta en planeta. Concediendo 5 deseos. Y ya han usado 2. Por lo que les quedan 3. Los chicos hablan de sus sueños. Y los más viejos. Les dicen que anhelan construir. Un auto capaz de viajar. Por todo el universo. Pues en sus aventuras. Hicieron muchos amigos. De diferentes partes de la galaxia. Quisieran ir a visitarlos. Siempre que puedan. Hablando de. Por fin se reencuentran con Dapu. El problema. Es que en realidad. Era Helmedow. El cual aprovechó el momento. De robarse a Picoto. Y pedir un enorme cañón láser. Con la suficiente capacidad destructiva. Como para aniquilar planetas. Shiborena. Les controla la mente. A los Karrangers. Para que se enfrenten. A nuestros héroes. Al darse cuenta. De que el verdadero Dapu. Estaba atado. Lo salvan. Y les brinda su magia. Enfrentando. Finisher contra Finisher. Ganándoles. Y regresándolos. A la normalidad. Mientras que el monstruo de turno. Toma el control del dragón. Y desea revivir a bestias. Que ya fueron derrotadas. Estas vencen sin problemas. A los Mega Rangers. Dejándolos sumamente heridos. Aún así. Gracias a sus nuevos amigos. Quienes recuperaron. A la criatura. Se les devuelve la esperanza. Pues les permiten cumplir. Su último deseo. Los chicos le preguntan. Si están bien así. Pues si lo piden. Ya no tendrán su auto. A lo que les responden. Que no importa. Ellos mismos lo construirán. Así que deseando una mayor fuerza. Consiguen. El Mega Tector. Una armadura. Que los vuelve increíblemente más poderosos. Ahora si. Combinando todas sus habilidades. Les dan una paliza a los malvados. Los K-Rangers. Usan sus armas para debilitarlos. Y los Mega Rangers. Hacen uso de su nuevo Finisher. El Rainbow Impulse. Acabándolos. Después. Los engrandecen. Pero no son rivales. Para el Mega Winger. El Mega Voyager. Y el RV Robo. Con el que destruyen. Al malo de turno. Al Motokero. Y a su cañón. Salvando el día. Luego se divierten. Y van a la playa. En donde se toman. Una foto para el recuerdo. Y como es habitual en las películas. El Mega Tector es exclusivo de este film. Así que no se usará la serie. Fin. Regresando a nuestra historia. Miku y Chisato discuten. Haciendo que se desconcentren. A la hora de pelear contra Neji Pink. Quien las ataca. En medio de la pelea. Neji Yellow aprovecha la situación. Para secuestrar a Yogazaki. Aquí la tortura. Y cuando la va a acabar. Su compañera la interrumpe. Mencionándole que no es justo. Que se haya aparecido de la nada. Robándole el momento. Así que esta prefiere usar a Mega Yellow. Como una rehén. Y así destruir a Imamura. Al no estar de acuerdo. Pelean. Y Chisato aprovecha de escapar. Aquí confunda la rosa. Para hacer estallar una fábrica. Ganando tiempo para pedir ayuda. Mega Pink llega en su rescate. Y juntas. Haciendo las paces. Destruyen a Neji Pink. Esta se engrandece cambiando su forma. Pero trabajando en equipo. Acaban a la primera. De este grupo. Tras fracasar en su plan. De pelear contra un enemigo. Que no corresponda a su color. A Shun se le ocurre. La brillante idea. De pintar todos los trajes. De un mismo color. Con ello los confunden. Y luego. Aparece Neji Silver. Que derrota fácilmente a los héroes. Al no saber que pasa. Los villanos huyen. Excepto por Neji Blue. Al cual le revelan. Que aquel enemigo. Era Yusaku disfrazado. Aprovechando la conmoción. Lo atacan y destruyen. También se engrandece. Pero tras una que otra complicación. Por fin. Lo acaban. Los tres que quedan. Recurren a un desesperado plan. Vencerlos por sorpresa. Antes siquiera. Que se transformen. Por ello han descifrado. Sus patrones de movimiento y voz. Shisato se da cuenta. Y le avisa a los demás en la escuela. El problema es que Miku. Se encontraba haciendo las compras de navidad. Y no pueden contactarla. Con un enmarañado plan. Consiguen salvarla de la situación. Y emboscarlos. Pudiendo derrotarlos. Cuando se engrandecen. No pareciesen ser más fuertes. Y están por ser destruidos. Pero justo en el último momento. Toman al Mega Voyager. Y lo arrastran. Hacia una dimensión de bolsillo. De los Neji Ranger. Kenta desea quedarse. Aunque eso suponga ser capturado. No obstante. Koishiro lo noquea. Y todos escapan. Perdiendo otro de sus megas. Neji Red. Escucha la conversación del doctor. Enterándose. Que una vez venzan. Serán destruidos. Y dan el plan de atraer a los chicos. Para que vayan a buscar lo que les robaron. Cuando lo recuperan. Se dan cuenta. Hasta que Neji Yellow se fusionó con este. Pudiendo controlarlo. E inmovilizando al Mega Winger. Y al Mega Delta. Luego. El rojo vuelve con su creador. Para negociar el no morir. Sin embargo. Este lo manipula. Volviéndolo loco por pelear. Regresa al campo de batalla. Y secuestra a Kenta. Para que luchen. En un dola muerte con cuchillos. El malvado va ganando. Pero justo cuando le va a dar el golpe final. Un estruendo se siente. Era. El mismísimo Galaxy Mega. Reconstruido. Con el que ganan la ventaja. Y recuperan el control. Ahora si. Con los cuatro robots. Se enfrentan a los Neji Rangers. Cargando su poderoso rayo. Y atacándolos con su finisher. Por fin derrotan al equipo malvado. Y por todo el poder usado. El emperador. Es destruido. Alterando la dimensión de Neji Reya. Mientras que los chicos. Ya pueden disfrutar. De una pequeña paz. Pasando. Una agradable navidad. El Dr. Hirela revela. Que Javius en realidad. Era un enorme ser. Que al mismo tiempo. Era una dimensión en sí. Al acabarlo. Todo se ha distorsionado. Pero ahora. Poseen su corazón. Con el que iniciará. Su más. Grande plan. Es hora de que se preocupen. Por los exámenes finales. Así que Koichiro le enseñará a Kenta. Junto a Jiro y Chintaro. Pues son los tres. Que siempre sacan las peores notas. Sin embargo. Este último. Comienza a actuar extraño. Y saca el mayor puntaje. Después. Les hace algo. A otros estudiantes. Y todos toman. Un misterioso autobús. Cuando Date lo persigue. Desaparece. Los chicos van a buscarlo. Y al adentrarse en el vehículo. Notan que este. Es un túnel dimensional. Que los lleva. Hasta la nueva ciudad. Ginelar. En donde. Una gran cantidad de gente. Fue secuestrada. Y está siendo controlada. Por el villano. Al adentrarse más. Se topan con sus amigos. Quienes los atacan. Chintaro va a lastimar a Miku. Y Jiro se interpone. Debe recordar que él. La ama. Aún así. Es derribado. Endo se da cuenta del pendiente que poseen. Y al dispararles. Los salvan. Después. Son echados de la dimensión. Preguntándose. Por el destino. De todas las personas. Que aún. Se encuentran ahí. Una nueva bestia ataca. Y al ir a combatir. Esta usa su habilidad de teletransportación. Con ella. Destruye diferentes partes de Japón. Y luego. Escapa. Esto genera un miedo tremendo en la gente. Pues sienten que sea donde sea que estén. Ya ni los Mega Rangers podrán salvarlos. Por lo que muchas personas. Abandonan el país. Cuando reciben una misteriosa señal. Van a investigar. Uno de los barcos que zarpó fuera de Japón. Descubriendo que está vacío. Una vez más. La gente fue secuestrada. El rojo recuerda que Takeshi. Iría en otro. Por lo que van hasta allá. Y se enfrentan a los malvados. Estos huyen. Pero abren un vórtice. Que los llevará a la ciudad. No pudiendo detener el crucero. Detectan que la fuente de energía del portal. Proviene de un edificio. Al ir hasta allá. Aparece una vez más el monstruo. Y se las pone complicada. Pero rápidamente. El Mega Winger. Llega para ayudar. Gracias a él. Consiguen destruirlo. Y cerrar el vórtice. La gente decide quedarse en el país. Pues el equipo los ha salvado. Aún así. Estos temen. Por los demás. Es el día que Koishiro y Shisato darán sus exámenes para entrar en la universidad. Y justo. Una nueva criatura hace de las suyas. La cual posee un rayo que envía a la gente directamente a la ciudad Jinela. Al ser emboscados. Kenta, Shun y Miku terminan prisioneros. No conociendo su destino. Kubota no tiene de otra que pedirles ayuda a los otros. Teniendo que abandonar su oportunidad. Se disculpa con ellos. A lo que le responden que siempre estarán listos para salvar a las personas. Los prepara con explosivos. Y sus propios Battle Riders. De esa manera se dejan capturar. Y consiguen llegar a la antena que bloqueaba todo tipo de comunicación. Al hacerla estallar. Rompen la barrera de la ciudad. Arrojándose de una gran altura. Y los demás pudieron salvarlos. Juntos acaban al malo episodico. Y cuando van a destruir la fuente de dicha dimensión. El doctor la hace desaparecer. Luego. Eikichi le stiza al negro y a la amarilla. Que debido al ataque en la mañana. El examen se suspendió. Y podrán darlo otro día. Gracias a la destrucción del escudo. Consiguen descubrir que se haya bajo el mar. Aquí. Hidalar está digitalizando a la gente. Para convertirlas en tarjetas. Su sueño es poder alterar dichos datos. Moldeando a las personas. Para eliminar todo tipo de diferencias. Recrearlas uniformemente. Obedientes a su figura. Siendo él. El líder que los gobierne. Cuando el equipo llega. Caen en su trampa. Y son convertidos en cartas. Sin embargo. Una misteriosa energía se posesiona de la máquina. Estos. Eran los fantasmas de los Neji Rangers. Quienes se materializan. Y atacan al doctor. Arrebatándoles las tarjetas. Dañan severamente a Yugande. Y traen a la vida a los chicos. Para enfrentarlos. Al usar su finisher. Solo hacen que cambien a su forma de monstruo. Y la tienen muy complicada. Hasta que Yusaku llega. Y devuelve a la normalidad. A todos los secuestrados. Permitiéndoles evacuar. E idean el plan. De llevar al equipo malvado. Hasta la máquina. En donde a Mega Silver. Los convierte en tarjetas. Y al mismo tiempo. Implanta bombas en la torre Hinellar. Haciéndola estallar. Acabando. De una vez por todas. Con la gran ciudad. Comenzando así. La recta final de la serie. El doctor. Está re enfadado. Porque frustraron. Su más grande plan. Sin embargo. Gracias a ello. Descubrió las identidades de los héroes. Por lo que un misterioso estudiante. Visita la Moroboshi High School. Y ataca a un profesor. Al ver a los chicos. Los embosca. Y revela ser. El último. Saiko Neji Larr. No saben si transformarse. Frente a la gente o no. Hasta que Oigua. Lo ataca por la espalda. El monstruo se voltea. Y le devuelve el golpe. Hiriéndolo de gravedad. No pueden soportar ver esto. Así que no teniendo más opción. Se convierten. En los Mega Rangers. El malvado es poderoso. Y cuando llega a Yusaku. Le dan pelea. Aún así. Este escapa. Advirtiéndoles. Que ya no tienen. Ningún lugar seguro. En donde esconderse. Al escuchar sus palabras. Temiendo por sus familias. Van hasta sus casas. Dándose cuenta. Que estas. Fueron destruidas. Shougo les dice. Que sus familiares están bien. Pues apenas descubrieron. Las intenciones de los villanos. Los evacuaron. Hasta la base lunar. Regresan a la escuela. En donde los estudiantes. Les dicen que tienen miedo. Y el director. Junto al profesor lastimado. Les mencionan. Que ya no pueden estar aquí. Pues el lugar. Fue atacado por su culpa. Les dice. Que Ken. Está en el hospital. Pero que vivirá. Aún así. Shintaro. Comenta que. Por la batalla. Jiro salió herido. Y desconocen. Si es que se repondrá. Los héroes se marchan. Recordando los momentos. Que pasaban con sus amigos. Sienten que han luchado por nada. Y pierden la motivación. El Saiko los ataca. Y Mega Silver. Les da ánimos. Para continuar. Que la batalla. No está perdida. Y todo por lo que han luchado. Ha valido la pena. Reciben una llamada de Kawasaki. Revelando que Kubota. Fue solo a combatir a los malvados. Se siente culpable. Por lo que ha pasado. Y es atacado por Yugande y Shiborena. Quienes destruyen el Digitank. Cuando está por ser acabado. El equipo. Completamente determinado. Gracias a Kayakawa. Ahuyentan a los generales. Y acaban al último. De los monstruos episodicos. Yusaku les presta una casucha abandonada. Que será. Su nuevo hogar temporal. Shiborena se infiltra en la escuela. Para acceder a toda la información. Del club de investigación digital. Hallando data remanentes sobre los chicos. Descubriendo la ubicación de su base. En su nave. Yugande le pide que le instale un chip. Este. Lo hará mucho más poderoso. Pero consumirá rápidamente su energía. Aunque no quiere en un principio. La convence. Y llega hasta la luna. En su nuevo cuerpo. Al atacar la base. Yusaku intenta detenerlo. Cuando se engrandece. Acaba con todo. La general. Inicia una invasión en la ciudad. Y encuentra a los héroes. Cuando el robot se trata de ir. Tres mechas lo detienen. Y pelean. Sin embargo. Con su Dark Crisis. Destruye sin problemas. Al Mega Delta. Al llegar a la tierra. Los chicos piden al Mega Voyager. Sin embargo. Les avisan que el malvado. Bloqueó su acceso. Aún así. Kubota aparece con el Galaxy Mega. Que es abordado por los Mega Rangers. En su batalla. Le dan pelea. Pero son derrotados. No pueden ante su fuerza. Y una vez más. Con su espada. Inutiliza al Mecha. Cuando les va a dar el golpe de gracia. El chip. En su cuerpo le afecta. Ya consumió toda la energía. Regresándolo a su tamaño normal. Ahora. El equipo aprovecha de usar todas sus técnicas. Todas sus armas. Toda su experiencia. Para derrotarlo. Y cuando lo van a acabar. La androide se interpone. Siendo dañada de gravedad. Su compañero se enfada. Y en un arrebato de ira. Los ataca. Pero ya no puede hacer nada. Cae. Y Yugande. Es destruido. Luego. En la nave. Ella le avisa al doctor. Que pudieron acabar con su base lunar. Al mismo tiempo. Que le agradece. Por haberle dado la vida. Y tras llamarlo padre. Shiborena. Muere. La gente se reúne fuera del robot. Reclamándole a los chicos. No quieren que sean involucrados. Entonces. Un nuevo enemigo ataca. Este. Anhela destruir a Ikichi. Los Mega Rangers lo defienden. Pero no pueden ante él. De pronto se debilita. Y cambia a su verdadera forma. Revelando ser. El mismísimo Hinalar. Este desea acabar con Kubota. Pero su cuerpo comienza a deformarse. A causa de haber permanecido mucho tiempo. En la dimensión de Nejireya. Aún no se rinde. Y les enseña su última creación. Transformando su nave. La Death Negiros. En. El Gran Negiros. Su propio robot gigante. El cual combina su inteligentemente humana. Con un cuerpo artificial invencible. Yusaku. En un casi destruido Mega Winger. Hace lo imposible para enviarles. Al Mega Voyager de los restos de la base lunar. Con este. Pueden dar de pelea. Aunque interpone sus ideales. De que la gente es imperfecta. Es débil. Frágil. Y debe ser reemplazada. Le pregunta al equipo. Si es que acaso. Ellos son felices. Con la misma gente. Que les dio la espalda. Bajando su moral. Y conocemos. Su historia. Toda su vida. Trató de usar la ciencia. En pos de la humanidad. Quería ayudarlos. Y por ello. Entró en Ainet. Su objetivo. Era hacer que la gente. Pudiese sobrevivir. A todo tipo de entornos. Sobre todo. En el espacio. Al modificar su cuerpo. Para que. De manera natural. Sean mejores. Tratando de llevar. A la raza humana. Lo más cercano. A Dios. Sin embargo. Su mejor amigo. Kubota. No pensaba igual. Y comenzó su proyecto. De trajes rangers. Por lo que el doctor. Se sintió traicionado. Aún así. Continuó con su investigación. Y su propia hija. Se ofreció como voluntaria. Para sus experimentos. Lamentablemente. Esto. Le causó la muerte. Y su reputación. Cayó por los suelos. Por ello. Construyó a Shiborena. A su imagen. Y semejanza. Con el tiempo. Descubrió la dimensión. De Neyireya. Y el emperador. Yavios primero. Le garantizó. Que todo lo que ha soñado. Alguna vez. Lo podrá. Hacer realidad. Solo. Debía servirle. Por lo que no dudó. Y se fue. A dicha dimensión. Con el tiempo. Enloqueció. Y solo anheló. Destruir a Aikichi. Y todo. Lo que ha creado. Con su increíble fuerza. Le arranca un brazo. Al mega voyager. Lo daña severamente. Y tras el impacto. Hace que los chicos. Pierdan su transformación. No tiene ningún tipo de esperanzas. Hasta que justo. Erina. Una de sus compañeras. Junto a Ken. Y a Jiro. Comienzan a animarlos. Esto. Hace que todos sus amigos. También los apoyen. Y griten. Para que ganen. Devolviéndoles la motivación. Y arrebatándole al malvado. Su espada. Aún así. No será suficiente. Pues el gran Neyiros. No se inmuta con nada. El problema para él. Es que el cuerpo de Hidrelar. Se distorsiona cada vez más y más. Y ya no le queda tiempo. Por lo tanto. Decide activar la autodestrucción. Y así acabar con el equipo. Los chicos se dan cuenta de sus intenciones. Por lo que toman al robot del malvado. Y se elevan por los cielos. Para no dañar a nadie más. Y tras ello. Explotan. Esto conmociona a todos. A Kubota. A sus compañeros y profesores. Quienes lamentan su pérdida. Justo. El día de su graduación. En donde les rinden un homenaje. Por su valiente sacrificio. Pero entonces. Justo cuando deben recibir su diploma. Los chicos aparecen. No estaban muertos. Andaban de parranda. En el último momento. Lograron reactivar sus digitizers. Para poder sobrevivir. Se presentan ante todos. Y les agradecen. Pues. Si ellos no los hubiesen apoyado. No habrían tenido. La voluntad de pelear. Los animan. Shintaro llora. Por haberlos tratado mal. Y lo consuelan. Por fin. Estos reciben sus diplomas. Y se gradúan. Tomándose. Una última foto. Juntos. Han demostrado. Que sin importar que. Lucharán por proteger. La felicidad. Los sueños. Y las sonrisas. De quienes necesiten ayuda. De quienes estén en peligro. De quienes aman. Ellos son. Mega Ranger. Fin. También está el clásico especial. De NG Sentai Mega Ranger. Super Video. You can be one too. A Mega Hero. El VHS. En el que se hablan. De datos de la serie. Y hacen un recuento. De la misma. Si el video te gustó. No olvides darle like. Comentar. Y suscribirte. Siempre puedes unirte. A los miembros del canal. Para obtener. Acceso a insignias. De fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. De mis videos. Y el chat. De los estrenos. Además de saber. Cuáles serán los siguientes. Que suba. Antes que nadie. Muchas gracias. A los que se han unido. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Ni Koch. Joe Martínez. Manuel J. Lucero. Fernand Doge. Julio César. Rafa Libua. Isa y Saldaña. Emerson Dos Santos. Y a Ale Suárez. Si haces click aquí. Podrás ver un video. Que seguro te gustará. Y acá. Todos los resúmenes. De Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós. En memoria. De Tetsuo Morishita.